Amigos de Bandamax, los saludos, amiga Belinda Urias y que creen les tengo una sorpresa, pues resulta que tenemos unos gays, los cuales pues los voy a autografiar y si ustedes se lo quieren llevar pues va a estar facilísimo porque nomás tienen que estar pendiente de las redes sociales para que vean que dinámicas se van a estar haciendo para que participen y por supuesto se lo lleven, ya lo saben, arroba TV Bandamax. ¡Gracias!